Hola, mi nombre es Matilda González, con sentido nos dimos cuenta que había falta de información acerca de las parejas de las personas trans y decidimos iniciar una conversación al respecto. Entonces hoy nos está acompañando Jason, Jason tiene 39 años y lo invitamos hoy porque tiene una historia que a mí personalmente me conmovió mucho y además me pareció súper romántica. No sé si quieras contarnos primero un poquito de ti, Jason. Nací en Armenia, Quindío, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Bogotá. Soy licenciado en filosofía, soy licenciado en etnoeducación, militante comunista desde muy temprana edad. Bueno, recientemente salí de prisión por cuenta de la ley 1820, de la ley de indulto y amnistía que surgió en el marco de los acuerdos de paz de La Habana. ¿Tú te casas con una persona trans cuando estás en la cárcel? Sí, yo inicio una relación con Laura Catalina, una chica trans que conozco en prisión y yo la conozco a raíz de que la invito a participar en una muestra intercultural que hace parte de mi práctica pedagógica en la licenciatura en etnoeducación. Una persona físicamente muy bella, pero que realmente me impactó al conocerla por su personalidad, una inteligencia muy aguda. En ese entorno que tú dices que era como súper transfóbico y súper difícil ser trans, ¿tú cómo te sentiste cuando te diste cuenta que te gustaba una persona trans? Realmente yo nunca viví el conflicto que suelen vivir las personas que se relacionan de manera erótica y afectiva con las personas trans. Yo no me había enfrentado a un dilema interno sobre esta persona hasta donde replantea lo que yo soy, ni nada de eso. Pero te quería preguntar si tú alguna vez sentiste discriminación por contar que te gustaba una mujer trans. Todo el tiempo. ¿Y cómo se manifestaba? Desde que yo simple y llanamente las invito a participar de mi práctica. Todos eran felices pues viéndolas a ellas bailar y viéndolas juntas y tan bonitas y tan sexys. Y entonces era evidente que se acercaban incluso con Morbo. Pero simultáneamente todos ellos trataban de disimular casi que colectivamente su atracción y su interés por ellas, entonces agrediendo el grupo y agrediendo la práctica. Esto es la jaula de las locas, todos estos se piroviaron, todos esos que están ahí participando son un poco de maricas con todo el sentido peyorativo que eso tiene. Pero en ningún momento eso generó en mí pues un conflicto de bueno y ahora yo qué hago, yo también mejor me aparto. Todo ese tiempo lo que inicialmente había sido una agresión digamos contra el grupo de la práctica ya se concentró en mí y en ese vínculo cada vez más permanente y estrecho con todas ellas y con una obra en particular. Cada vez más visible me imagino. Claro, era cada vez más visible. Dos años después de conocernos decidimos casarnos por notaría y el matrimonio pues duró dos años. ¿Cómo toma la noticia el secretariado de las FARC del matrimonio? Bueno, inicialmente quienes participan de una forma muy activa en la reacción, en el ataque, en la discriminación, en crear un ambiente hostil, adverso, fueron mis propios compañeros prisioneros políticos. Para ellos fue muy difícil comprender y asimilar todo esto. Aún, aún hay muchos de ellos que nunca lograron comprender eso. Tú te identificas como una persona heterosexual que tampoco ve que haya nada de malo con identificarse como una persona gay pero tú no te identificas como una persona gay. Eso, sí, o sea, mi identidad es esa. O sea, ¿tú qué le dirías a las personas como tú que se sienten atraídas por una persona trans pero que a diferencia tuya sienten miedo en este momento, se sienten solas? O sea, ¿qué les podríamos decir? ¿Tú qué les podrías decir desde tu experiencia? Que le den rienda suelta a lo que sienten. Que no le pongan límites, fajas, muros, rejas. No encarcelen sus sentimientos. Que ellos surgen y nacen de una manera natural y que así mismo los dejen fluir. Es como las aguas. Ellas tienen su cauce y cuando algo en algún momento comienza a represarlas, eso lo único que va a hacer más adelante es provocar una tragedia, una avalancha, un desbordamiento violento. Y entonces que no se hagan ese daño a sí mismos. Dejen que la vida les dé esa experiencia y los nutra y los enriquezca. Y que no permitan esa acumulación de elementos que más adelante van a provocar la avalancha. ¿Y qué elementos son esos? ¿Cuáles son esas rocas, esos palos? ¿Son los prejuicios? Los prejuicios son las tradiciones, son los estereotipos que no se combatan, que no se destruyan, que no se nieguen y que mucho menos permitan que el resto del mundo se atraviese. Y una forma de no permitirlo ni siquiera es entrar en guerra con el mundo. Simplemente que el mundo se canse de joderlo a uno. Que el mundo se canse de hablar de uno porque eso también es agotador. Para la persona transfóbica o homofóbica, su ataque contra el otro resulta tan destructivo y tan agotador, tan extremante para sí mismos, que se cansa. Y hay un momento en donde así no lo supere, lo dejan a uno en paz. Te voy a leer una frase y tú me dices qué piensas. Es de Loana Berkins, que es una activista argentina. Dice así. Si acaso alguien me amara, quisiera con toda mi alma que ese revolucionario fuera capaz de sentir y gritar a los cuatro vientos, amo a una travesti. Me siento además totalmente identificado. Pienso que una de las principales revoluciones que se deben vivir en el mundo, se deben vivir internamente. Enamorarse de una persona trans es realmente toda una revolución. Aún, por ejemplo, en mi caso, que no hubo conflicto, es realmente revolucionario porque implicó, sin embargo, dar una pelea al mundo. Dar una pelea incluso a ella. Porque no fue fácil que me aceptara, que sintiera también algo por mí.